Preferencia de candidatos por atributos. Ese es el trabajo que hizo la empresa Opción Consultores y que nos viene a presentar hoy su socio director, Agustín Morino. ¿Qué haces, Agustín? ¿Cómo andas? Buen día. ¿Andas bien? Muy bien. Todo bien. Estuve ahí ojeando algunos números de esta encuesta que hicieron de opinión pública y tiene que ver un poco con la seguridad que le transmite un candidato a la gente, ¿no? Bien. Más allá de si va a votar o no. En cierto modo, como veníamos, digamos, presentando, por un lado tenemos la intención de voto y después hemos ido presentando resultados de las encuestas, algunos indicadores que justamente son explicativos también de la intención de voto. Es decir, por un lado vemos la imagen, la simpatía o la identificación a los partidos, por otro lado temas también programáticos y por otro lado todo lo que tiene que ver con la imagen de los candidatos. Bueno, un poco a partir de esos aspectos se configura lo que es la motivación de la población para votar a uno y otro candidato. Y en esta ocasión les presentamos lo que fue la encuesta de imagen de candidatos por atributos. Es decir, nos focalizamos en los candidatos y en cómo son visualizados por la población de acuerdo a algunos atributos, porque imagínense que atributos pueden haber, hay muchos, en realidad se relevan imagen por atributos para muchos atributos, pero bueno, les seleccionamos algunos para después darle imagen de otros atributos. Básicamente les vamos a estar presentando lo que es la imagen de los principales candidatos en lo que refiere a la capacidad para manejar la economía, a lo que refiere a soluciones para la inseguridad y cuán sinceros y honestos son visualizados por los electores. Ah, mirá que interesante. Bueno, vamos a ver. Si vamos a la primera placa que es la de capacidad, cuál tiene mayor capacidad para manejar la economía del país, como se presenta en el gráfico, entre los siguientes líderes, cuál le parece que tiene mayor capacidad para manejar la economía del país. Vemos que Vázquez es el líder que, bueno, que... Arrasa. Sí, que tiene una mejor imagen para este atributo, con un 47% de la población que lo considera el candidato con mayor capacidad para el manejo de la economía. Esto es mérito de Astori. Varios de estos puntos se los lleva a Danilo Astori. Sin duda es que, digamos, si bien se está evaluando el candidato, digamos, los candidatos están, en cierto modo, digamos, de una forma figurada, están embanderados, están envueltos en las subbanderas partidarias. Y, bueno, y en cierto modo también influye también todo lo que es imagen de partido y figuras de partido en lo que es la imagen de los candidatos. Pero Vázquez ya dijo que Astori será su ministro de Economía. Astori ya fue ministro de Economía de Vázquez y ahora es vicepresidente y maneja la economía. O sea que es un... Digo, es mucho mérito también de esa figura política. Sin duda que, bueno, en ese atributo también es importante destacar que Vázquez tiene una diferencia de 7 puntos con respecto a los candidatos de los partidos tradicionales sumados. Un 13% de la población no visualiza ningún candidato como el mejor para manejar la economía del país, lo que probablemente tiene que ver, quizás, con falta de información o considera que ninguno de ellos es el mejor para manejar la economía del país. Importante también destacar que este atributo es una expectativa fuerte, digamos, de la población respecto a la elección de una figura presidencial. Por lo tanto, sin duda es que importa el momento de definir la intención de voto. Bueno, es un atributo en el cual Vázquez adquiere o dispone de una fortaleza importante, también probablemente vinculado a su experiencia como expresidente, en el cual, sí, también está asociado a una situación económica positiva del país con su periodo, digamos, de presidencia. O sea que, por lo tanto, es probable que también esté impactando eso en lo que es la imagen fuerte. Es eso de que él ya supo cómo hacerlo, ¿no? Y los demás todavía no. Exactamente. Eso, sin duda, es importante al momento de dibujar la imagen de cada candidato por parte de la población. Bueno, la pregunta dos fue, ¿cuál le parece que tiene mejores soluciones para la inseguridad? Bien, como se muestra en esta placa, con respecto a esa pregunta, vemos una situación bastante más pareja en lo que refiere a la preferencia de los candidatos. Como vemos, Vázquez sigue liderando con un 31%, pero ya muy cercano a la calle Pou con 27% y Bordabarre con 21%. Un 21% de la población no sabe, digamos, no identifica a ninguno de los candidatos presentados como el mejor con lo que respecta a brindar soluciones para la inseguridad. Probablemente, quizás por desconocimiento o también porque no identifique que ninguno pueda brindar soluciones para el problema de la seguridad. Perfecto, está más pareja, pero igual Vázquez arriba. Bien, en este atributo también, para contextualizarlo un poco, también es un atributo importante el momento de analizar la imagen de los candidatos. ¿Por qué? Porque es una de las principales expectativas que tiene la población respecto al gobierno en la actualidad, que justamente es el ofrecimiento de soluciones para la inseguridad. Entonces, el posicionamiento de los candidatos para el tema de la seguridad es un aspecto importante en la imagen que probablemente impacte en la decisión de voto. Muy bien. Tercera, acá la pregunta que se le hizo a la gente consultada fue ¿cuál cree que es el candidato más sincero y más honesto? ¿Esta es importante? Bien. Esta es importante, se vincula más a lo que es la medición de simpatía porque ya vamos más a atributos de la personalidad de los candidatos. Como ven, es diferente, estamos preguntando por sinceridad y honestidad. Es un atributo de la personalidad, sin duda, que también tiene que ver con la piel que tienen los candidatos con la población. Y como vemos, al momento de medir preferencias de candidatos para este atributo, de vuelta Vázquez vuelve a liderar, también en este atributo con una ventaja más notoria frente a los restantes candidatos. Aunque en este caso, los candidatos de la oposición superan en dos puntos a Vázquez cuando son sumados con respecto a Vázquez. De todas las que nos mostraste, esta es la que se acerca más a la de intención de voto. ¿Viste? Sí. Aparece en la calle Pob un poco más bajo de lo que aparece últimamente, pero después están ahí. Es cierto. Y un 18% que tampoco identifica a algunos de estos candidatos como con el atributo de sinceridad y honestidad, que también es importante, es uno de cada cinco, o sea que también hay que tenerlo en cuenta. Y ya, en cierto modo, te fuiste al análisis que se muestra en la siguiente placa, que justamente cruza lo que es la intención de voto, que es la barra que aparece más arriba, digamos, para cada candidato. Para cada uno, sí. Sí, según la última medición de julio, con las preferencias que tienen los candidatos por atributo de imagen. Como vemos, en el caso de Vázquez, su intención de voto es de 41%. Sin embargo, en lo que refiere al manejo de la economía, vemos que un 47% de la población lo elige como el mejor candidato para ese atributo. Lo que estaría diciendo también, de lo cual se podría leer, que hay un voto que está por fuera del partido, perdón, población que está por fuera del partido, que igual identifica en Vázquez el mejor candidato para el manejo de la economía. Y también lo que muestra que es su principal fortaleza entre estos atributos que presentamos. Les pido vuelta la placa, porque les sigo con los siguientes candidatos. En la seguridad aparece entre estos atributos como la principal debilidad competitiva de Vázquez, con un 31% frente a un 41% de intención de voto. Es decir, habría un 10% de población que manifiesta intención de voto por Vázquez, que sin embargo estaría manifestando que hay otros candidatos mejores para el manejo o para la búsqueda de soluciones para la seguridad. Igual, o sea, es el punto más bajo de Vázquez, pero está por encima de sus rivales. Exactamente, igual sigue liderando. En el caso de la calle POU, como vemos, su intención de voto siempre está por encima de estos atributos que nosotros medimos. El que está mejor es el atributo seguridad, sin embargo su imagen como candidato es inferior a su intención de voto. ¿Cómo podría explicarse esto? Bueno, una posible hipótesis es que lo que está empujando la intención de voto hacia la calle POU son otros atributos y no necesariamente estos. Se ha hablado, bueno, ya presentamos que tiene fortalezas en simpatía, se ha hablado del atributo renovación, se ha hablado... Eso te iba a decir justo. Capaz que si agregás la pregunta, ¿quién te cae más simpático? Ahí capaz que la calle POU está más arriba. Ahí la calle POU probablemente esté a nivel de intención de voto o superior. No necesariamente, pero digamos, como posible hipótesis, habrían otros factores de imagen que están explicando la intención de voto. O también temas de identificación partidaria, porque la intención de voto, como decíamos, no solamente es imagen de los candidatos, sino también... Todo, tradición, partidismo. Exactamente. Ideología del partido. También, propuestas, hay otras cosas que pueden estar jugando. Pero definitivamente en estos atributos marca mayor intención de voto que imagen de estos atributos del candidato. En el caso de Bordabarri es lo contrario. Es decir, para todos los atributos es mejor valorado Bordabarri que su propia intención de voto por el partido. Eso podría estar hablando de una mejor imagen del candidato que del partido. Y también podría... Podría también... No afirmarse, pero sí cuestionarse la hipótesis de que haya voto estratégico. Es decir, de población que si bien visualiza a Bordabarri como el mejor candidato para algunos aspectos, sin embargo, como el partido quizás visualiza en el Partido Nacional que está más cerca o más competitivo de cara a Balotage, está volcando su intención de voto al Partido Nacional, aunque crea que Bordabarri ofrezca mejores soluciones para algunas temáticas. Eso es algo que no lo comprueba la investigación, pero son posibles interpretaciones. Es una lectura. Se plantean así, digamos, no como datos de la investigación, sino como posibles lecturas o hipótesis que se pueden realizar. Ahora, otra lectura que se puede hacer también con lo de Bordabarri es decir, vos recién decías, el partido está por debajo del candidato quizás, pero también te puedo decir, capaz que esto puede reflejar buen programa de gobierno, buenas propuestas, pero mal candidato. De repente, capaz que la gente está a favor de las propuestas de Bordabarri, pero no le gusta a Bordabarri como candidato, como hombre para gobernar. ¿Qué es eso? Es otra posible hipótesis. Por eso, son lecturas que uno puede realizar de la información. Indudablemente, la imagen de competencias, digamos, de Bordabarri para estos atributos, dígase economía y seguridad, está por encima de la intención de voto del partido. Y la imagen también, en un aspecto de evaluación de su personalidad como sinceridad y honestidad, también está por encima de la intención de voto del partido, que es 14 y 17% de imagen para sinceridad. Agustín, muchas gracias. ¿Cuándo tenemos la próxima de intención de voto? Casi seguramente la semana que viene lo estemos presentando aquí. Bueno, vamos arriba, vamos arriba. Gracias, Agustín. Bueno, que pasen bien y gracias a ustedes. Gracias.